No me malinterpretéis. Está muy bien que penséis que sois los héroes de esta aventurilla y eso, pero no lo sois. Bienvenidos a Pandora, la tierra de las oportunidades para los cazadores de recompensas y los buscadores de peligros. Pásate por sus explanadas con los dientes apretados y la escopeta siempre en la mano, porque los bandidos, los locos, los robots y los insectos gigantes se pelearán por tu cadáver. De verdad, a los malos no hay que nos entiendan. Sabéis de sobra que al final gana el héroe, pero siempre os resistís. Esto es Borderlands 2, secuela directa del juego de Gearbox Software que sorprendió en 2009. Llega para PlayStation 3, Xbox 360 y PC y se convierte sin duda alguna en una de las mejores opciones en el género de la acción en primera persona con tintes de rojo. Ahora con extra de humor, coñas y personajes molones. Borderlands 2 transcurre tiempo después de la primera parte. Jack el guapo se ha convertido en un estúpido e impertinente dictador que se cree que tiene gracia y lo hace todo bien. Pero en realidad, no es más que un maldito bastardo con un extenso grupo de seguidores esquizofrénicos. ¿Cómo puedes seguir con vida a buscar cámaras? ¿Cómo? La cámara que busca Jack no es una... Nuestra misión, como buscadores de la cámara, es acabar con su hegemonía cuanto antes. Para ello, Gearbox ha creado cuatro clases seleccionables. Maya la sirena, Salvador el gunserker, Cero el asesino y Axton el comando. La jugabilidad está extremadamente diferenciada en función de la clase de personaje. A pesar de instalarse en el género de la acción en primera persona, el sistema de evolución del personaje de Borderlands 2 se basa en tres pilares profundos. Por un lado, cada clase cuenta con tres ramas de habilidades desbloqueables que especializan al personaje en una u otra rama. Por otro, contamos con el rango de cabronazo, que sumará puntos al frente que seleccionemos, incluyendo la salud, la resistencia del escudo, la cadencia de las armas y demás. Por último, importa y mucho el arma que utilicemos. Como en la primera parte, el sistema de generación espontánea de armas garantiza miles de armas disponibles. A partir de aquí, nuestro avance está dirigido por una trama argumental y acompañada por misiones secundarias que se conectan con personajes principales y que ofrecen una gran profundidad. Es por ello que completar Borderlands 2 ofrece decenas de horas de juego y es altamente rejugable. Técnicamente, Borderlands 2 se cimenta sobre un sobresaliente uso de la Unreal Engine 3, recreando los territorios de Pandora, de gran tamaño, con bastante libertad de movimiento y conducción de vehículos. El resultado en consolas está muy pulido, sin apenas fallos técnicos. En PC, el sistema FIS-X hace magia con los líquidos. La guinda del pastel la pone el modo de juego cooperativo online para hasta 4 jugadores. El nivel de los jugadores se ajusta en estas partidas, por lo que la experiencia no pierde fuelle. Además, se ha incorporado un modo a pantalla partida desde una misma consola que ahora permite conectar online con otros jugadores. Profundo, divertido, irreverente, gracioso, dinámico, cooperativo, cualquiera de estas palabras encaja a la perfección para definir el gran trabajo que Gearbox Software ha realizado con Borderlands 2. Un título extremadamente recomendado si buscas una experiencia en primera persona lejana a las bases tradicionales del género. Gracias por ver el video.